hola muy buenas a todos bienvenidos a mi cocina bueno hoy vamos a hacer un gazpachito manchego que la verdad es que está riquísimo y bueno yo creo que os gustará bueno para ello vamos a necesitar yo tengo aquí un poquito de pollo y un poquito de conejo como unos tres trocitos por persona aproximadamente no lo he pensado pero vosotros calcular entre tres y cuatro trozos por persona depende de lo comilones que sean en vuestra casa bueno tenemos la torta de gazpacho estas son las tortas de ceceñas o cerreñas o como se llamen ceceñas creo que se llaman mirad tengo 175 gramos que para dos es perfecto puesto el paquete entero vosotros calcula que tienen que ser pues entre 75 y 100 gramos por persona vale o bueno si hay gente que come mucho pues podéis poner más pero bueno mínimo eso dos tomatitos rallados lo mismo uno por persona aceite de oliva pebrella la pebrella es una especie que no es muy conocida aquí en valencia así porque aquí en los montes de por aquí de valencia hay mucha bueno más que una especie es una hierba aromática pero es muy rica y aquí al gazpacho la verdad es que le va fenomenal tenemos sal tenemos pimentón y tenemos una cebolla calcular más o menos media por persona ir doblando cantidades en función de las personas que seáis pero no dobleis el pimentón no le metáis aunque seáis tres dos dos cucharadas por ejemplo porque eso os va a quedar todo rojo rojo entonces con una cucharadita para dos personas y si sois tres podéis poner igualmente dos pero si ya sois más pues un pelín un pelín más pero no le metáis otra cucharada y nada estos son los ingredientes como veis una receta muy económica y que está riquísima si queréis hacerla toda con pollo la podéis hacer toda con pollo toda con conejo tened en cuenta que esta receta antiguamente se hacía con caza se le ponía perdiz se le ponía liebre y demás pero como son son carnes ya más complicadas de adquirir que ya tenéis que ir a sitios específicos pues bueno esto ha ido poco a poco y ahora en casi todos los sitios se hace con con pollo o conejo o las dos cosas no como queráis bueno que nos vamos al fuego bueno lo primerísimo que vamos a hacer va a ser poner encender el fuego poner la cazuelita y vamos a poner un poquito de aceite como unas 4 cucharadas soperas aproximadamente porque tenemos que hacer un buen sofrito aquí que es la base del gazpacho estará más bueno más malo en función al sofrito y vamos a sofreír la carne no está caliente del todo pero bueno podemos ir sofriendo la carne carne le podéis poner más le podéis poner menos esto ya es esto es al gusto evidentemente si no le ponemos también no va a saber nada a menos si queréis ponerle poca carne porque no os gusta mucho la carne como nos pasa a nosotros le podéis poner caldo en vez de agua o le podéis poner agua y meterle un cubito de estos de caldo estos que viene prensado pues vamos a poner un poquito de sal así que le podemos poner pimienta también y si no no se la pongáis la pimienta es opcional no es necesaria pero bueno ya que lo he dicho le vamos a poner un poquito no os la había puesto los ingredientes pero como aquel si queréis o tenéis se la ponéis y si hago pues no la ponéis y ya está lo único que vamos a hacer va a hacer es sofreír esta carne lo vamos a sofreír bien y ahora iremos añadiendo ingredientes yo voy a cortar la cebolla la cebolla la podéis cortar en juliana brunoas como queráis yo lo voy a cortar en julianas y afiritas y nada ahora volvemos y veis como como va quedando esto bueno ya vamos teniendo la carne doradita a fuego lento esto es una comida para hacerla a fuego lento y tranquilamente le vamos a poner la cebolla parece mucha pero tened en cuenta que la cebolla se queda en nada y vamos a continuar a fuego lento con la cebollita para que se sofría todo junto y luego volveremos cuando esté la cebollita y le pondremos el tomatito fijaos como tenemos ya la cebollita como veis está aquí en fuego lentito va haciendo el ping-pong ping-pong despacito para que se mezcle bien todos los sabores ahora le vamos a poner el tomate y lo mismo vamos a darle unas vueltecitas despacito no tengáis prisa con esto porque esto así a fuego lento es como mejor nos va a salir y vamos a esperar a que se consuma el agua del tomate porque sabéis que el tomate mirad si hay agua ya del tomate vamos a esperar iremos moviendo de vez en cuando y esperaremos que se consuma todo el tomate antes de ponerle el pimentón bueno mirad qué pintaza tiene esto ya veis lo que decía la cebolla prácticamente casi que ha desaparecido le vamos a poner el pimentón pegado aquí un par de vueltecitas pero poco porque si no se nos puede quemar el pimentón y le vamos a poner el agua a ver yo tengo aquí un litro para esta cantidad tener en cuenta que esto tiene que hervir un poquito para para que la carne se haga un poquito más blandita y el agua evidentemente coja el sabor de la carne seguramente que igual luego me toca ponerle un poquito más pero bueno de momento vamos a dejarlo así y ahora cuando madre mía la que he liado aquí con el pimentón y ahora cuando nos hierva pues cuando veamos la carne blandita si vemos que le falta agua le podemos poner un poquito más que yo creo que sí que seguramente que medio litrito más de que poner porque tener en cuenta que las tortas absorben muchísimo muchísimo caldo así que nada vamos a dejarlo que hierva como media horita o así y volvemos listo esto lo tenemos ahora lo probaremos de sal y le vamos a poner ya nuestras tortas me admite un pelín más de sal vamos a poner un poquito más de sal y le vamos a poner las tortas he puesto 200 gramos o sea 200 mililitros de agua más os lo digo porque al final ha sido un litro que le he puesto antes y 200 que le he puesto después y ahora le vamos a poner las tortas esto lo tendremos entre 10 10 y 15 minutos tienen que quedar jugosas no caldosas esto no tiene que ser un caldo tiene que ser pues eso que queden sequitas pero jugosas 10 o 15 minutos y las tenemos bueno fijaos esto prácticamente lo tenemos mirad cómo está veis ya prácticamente se ha quedado sin caldo le queda muy poquito le quedan como los dos o tres minutos y ahora es el momento de ponerle la pebre ya no nos pasemos con esto porque si no sólo vas a ver a esto en media cucharadita ya veis no más a ver quizá me queda un pelín pero nada muy poquito fijaos lo que voy a añadir ya está y lo vamos a dejar un par de minutitos más y tenemos listo nuestro gazpacho manchego que está ese poquito caldo que queda se va a consumir ahora en cuanto lo apague esto es como el arroz que va chupando va chupando va chupando y aunque aunque lo tengamos apagado continúa las tortas continúan esponjándose así que nada volvemos en tres minutos y lo presentamos bueno ya habéis visto qué fácil es hacer unos gazpachos manchegos fijaos no me digáis que esto no es un espectáculo total y bueno que si os animáis a hacerlos y los subís a instagram etiquetarme para que os pueda dejar un like y un comentario y que si os gustan mis vídeos pues ya sabéis la inscripción y activación de campanita y os recuerdo que bajo en la cajita del vídeo aparte de los ingredientes que os los dejo siempre os voy a dejar también mis redes sociales y en ellas está mi blog en el blog vais a poder encontrar todas las mismas recetas que hay en el canal pero escritas y además bien documentadas con fotos por si alguien las prefiere así así que nada aquí me despido y nos vemos en el próximo y